Los libros te recuerdan un sonido especial. Ritmo, tono, emociones, ideas. En distintas ficciones la música juega un papel fundamental. No me tenés que compensar de nada, me tenés que ganar. Cosa que, bueno, ahora la veo bastante difícil. El síntoma de un libro que te gusta es que pasás las páginas y no podés parar, ¿viste? Las canciones signaron mi vida desde muy chico. Creando un relato que se llama A Través de las Canciones. Como un viejo éxito de Diana Ross o incluso un tema de Elton John. Claramente no iríamos a un concierto juntos, Eugenia. No iríamos a un concierto juntos. De ninguna manera. Ni a tantos otros lugares. Seguí la nueva temporada de Bibliómanos. Sábado a las 19. Televisión Pública Argentina.